En esta conferencia, María Jesús Alvarado expone magistralmente un recuento histórico del papel de la mujer en el desarrollo del mundo. En la actualidad, al leer las ideas presentadas, no se puede negar su vigencia. Más aún, las ideas esgrimidas por los detractores de la igualdad de la mujer y el hombre son refutadas una a una con absoluta certeza. Podemos comprender en las ideas expuestas por María Jesús Alvarado el buen trabajo de investigación desarrollado, ya que enumera hechos históricos muy interesantes y ricos en información. Vemos a las madres de los muertos en la batalla de Leuctra, perdida por Esparta, acudir con semblante alegre a dar gracias a los dioses, mientras que la de los sobrevivientes demostraban el mayor pesar. Una madre, viendo a su hijo huir de un combate, le mata con su propia mano, diciéndole. El Eurotas no corre para los siervos. A otra madre le anuncian que han perecido en el combate sus cinco hijos. No es eso lo que pregunto, contesta ella, sino si es de Esparta la victoria. ¿Sí? Pues entonces rindamos gracias a los dioses. Pausanias traiciona a su patria, se refugia en el templo de Palas huyendo de la muerte, a que es sentenciado, y su propia madre carga la primera piedra para que sea tapiada a la puerta, y muera de hambre el traidor. Estos hechos, así como otros mencionados aquel día, evidencian los conocimientos que poseía, y cómo gracias a su autoaprendizaje se había convertido en una mujer erudita y admirada en los círculos culturales más altos. Esto se puede apreciar en las fuentes de la época que promocionaron esta conferencia y otras que ella ofreció. Incluso, su fama se internacionalizó, como se mostrará más adelante en esta investigación. De todas las conferencias que realizó a lo largo de su vida, la de octubre de 1911 es la más importante desde los puntos de vista histórico y social, pues expone su pensamiento sobre el feminismo.